hola que tal sean tus bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para empezar el proyecto 6 en su semana número 1 con actividad 1 y 2 bienvenidos a segundo grado básico y si no ha realizado la semana 3 del proyecto 5 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos proyecto número 6 mi país diverso a través de una máscara a través de este proyecto vas a reconocer la mega diversidad humana cultural y natural de las regiones naturales del ecuador asimismo conocerás las características propias que representan la identidad de cada localidad y elaborarás como producto final máscaras y bailes los cuales formarán parte de folclor popular para desarrollar las actividades de proyecto puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu hogar si son reutilizables mucho mejor entre estos están hojas de papel con espacios para escribir o dibujar cinta adhesiva una hoja o cartulina revistas periódicos o láminas cartulina o cartón goma tijeras témpera marcadores o lápices de colores una cinta lana o cuerda música vestimenta tapas de ollas y cucharas varios objetos pequeños de plásticos un canasto y una soga escoba un trapo y fundas para basura queridas familias a fin de facilitar la comprensión de las indicaciones que propone el proyecto algunas actividades llevan un ícono cuyo significado es el siguiente conocimiento nuevo trabajo en familia trabajo individual en esta semana 1 trabajaremos con las siguientes asignaturas lengua y literatura matemática ciencias naturales estudios sociales educación cultural y artística y educación física e inglés tema mi ecuador mega diverso y pluricultural actividad 1 el ecuador un país mega diverso observa la imagen de las regiones naturales del ecuador trabaja en una hoja con dibujos la rutina del pensamiento veo pienso me pregunto sobre la imagen pide a un familiar que te ayude escribiendo tu pregunta en la última parte de la rutina que preguntas te surgen al ver la imagen guarda el resultado de esta actividad en tu caja portafolio conversa con tu familia acerca de las siguientes preguntas qué lugares del ecuador conoces qué comida tradicional se vende en los lugares que has visitado qué animales has observado en los lugares que has visitado si necesitas más información sobre las regiones naturales del ecuador te recomiendo leer las páginas 106 y 107 del libro de estudios sociales actividad 2 el agua es un recurso natural de todas las regiones del ecuador sabías que se declaró el 22 de marzo como el día mundial del agua para recordarnos que debemos cuidarla y ayudar a las personas que no tienen acceso a ella por encontrarse en zonas en que no existe agua de forma natural observa el siguiente vídeo sobre el agua que te presentamos a continuación el agua el agua ha estado presente en nuestro planeta desde hace aproximadamente 4 mil millones de años indispensable para cualquier tipo de vida el agua es un elemento presente en abundancia en la tierra el 71 por ciento de la superficie terrestre está cubierto por agua de la cual 97 por ciento es salada y se encuentra en los mares y océanos mientras que el 3 por ciento restante es agua dulce contenida en ríos lagos lagunas y aguas subterráneas de las cuales más de dos terceras partes se encuentra congelada en los glaciares casquetes polares y montañas altas el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y puede encontrarse en estado líquido sólido o gaseoso según la manera en que estén unidas sus moléculas no tiene color olor ni sabor el agua es un bien común que debemos cuidar pues tenemos disponible para el consumo humano un pequeño porcentaje del total existente en el planeta la mayor parte del agua es salada por lo que no es apta para el consumo humano actualmente en los cinco continentes se presentan problemas de escasez de agua casi la quinta parte de la población mundial vive en zonas de escasez física de agua es decir regiones en las cuales no hay agua por otra parte casi un cuarto de los habitantes de la tierra carece de medios e infraestructura para transportar el agua desde los acuíferos y así no pueden aprovecharlo la escasez de este bien líquido se debe a condiciones naturales pero principalmente se debe al descuido de los humanos ya que se desperdicia está contaminada o se distribuye de manera irregular una de las acciones principales que debemos llevar a la práctica es mantener el equilibrio entre el agua que necesitamos y no desperdiciarla y mantener el ciclo natural de tal manera que afectemos lo menos posible al medio ambiente para garantizar que las futuras generaciones puedan gozar de este recurso es necesario que desde ahora actuemos y pongamos en marcha acciones tendientes a cuidar el agua de manera individual y social las acciones para cuidar el agua deben realizarse diariamente y convertirse en un hábito el cuidado del agua y su estabilidad en nuestro mundo está en nuestras manos conversa con tu familia sobre lo que más te llamó la atención del vídeo realiza la rutina del pensamiento palabra idea frase sobre el agua como un recurso natural recuerda lo que viste en el vídeo pide a un familiar que te ayude escribiendo tus ideas para que te resulte más fácil te recomendamos palabra agua idea importancia del agua como un recurso natural frase mensaje para cuidar el agua dibuja una acción que podrías hacer en casa para cuidar el agua guarda esta actividad en tu caja portafolio y eso fue toda la actividad del día de hoy nos vemos la actividad número 3 de la semana 1 del proyecto número 6 en segundo grado básico y si eres nuevo no te olvides suscribirte en este botoncito que aparece aquí y nos veremos en el siguiente vídeo chao